¡Bolivia! ¡Bolivia! Buenas noches, bienvenidos, señoras, señores. ¡Inicia la línea divisoria! Como todas las noches empezamos dándole la bienvenida a usted, a toda su familia y le pedimos que se quede con nosotros hasta las 10 y cuarto momento en el que vamos a saber si uno de nuestros participantes hoy se puede ir con Platita en efectivo. ¿Por cuánto jugamos? Como todas las noches, ¡por 50.000 bolivianos! Así es, todas las noches en la línea divisoria exponemos o ponemos en juego el premio en efectivo más grande de la tele. Y ese premio puede ser para uno de nuestros dos participantes. Dos participantes que van a enfrentarse durante 10 rondas. En cada una de las rondas van a tener que elegir entre un juego y una pregunta. Si lo hacen bien, continúan en el control del juego y continúan avanzando hacia el premio más alto. Si lo hacen mal, ceden el control del juego al otro participante y además pierden el premio más alto de la pirámide. La gran pregunta es cuál de nuestros participantes tendrá el control en la ronda número 10 y cuál de ellos podrá ganarse la Platita en efectivo. Démosle un fuerte aplauso a nuestros dos invitados, estudiantes ambos. Uno estudia comunicación social y la otra será muy pronto doctora y va a estar cuidando de nuestra salud. Señoras, señores, Raid Salas y Sasha Unzueta. ¿Cómo estás, Sasha? Hola, Paola. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias. Raid, ¿cómo anda? Colega. Comunicación social, ¿no es verdad? Comunicación social, correcto. ¿En qué ámbito de la comunicación, en qué rama te gustaría desenvolverte? No tengo una en específica. Me gustaría pasar por todo lo que es comunicación social hasta llegar a ser un buen presentador de noticias. Me gustaría echarle a todo. A todo, a todo. Me encanta la carrera. ¿Te gusta la noticia? Me gusta la noticia, me gusta redactar, me gusta estar, como dice, donde se produce el hecho, ¿no? A hacer la noticia completa y, bueno, me encanta, ¿no? Todo lo que es comunicación. Perfecto. Supongamos que hoy es el primer programa de la línea divisoria, ¿ok? Vienen ustedes dos, ponenle el final que querrás. Supongamos, vos te ganaste el 50 mil boliviano, ¿ok? Perfecto. ¿Cuál sería el titular mañana del diario más importante para decirle la noticia del estreno, del éxito del programa y de tu premio, el premio más grande de la televisión boliviana? ¿Qué diría? Bueno, primero diría, éxito total en el estreno de la línea divisoria, regalamos 50 mil bolivianos votando la casa por la ventana. Me encantó. Perfecto. Ojalá que hoy se haga realidad y se ganen los 50 mil bolivianos. Tengo un problemita. Dígame. Lo único que le faltó a tu titular es realidad. Hoy vos no vas a poder ganar 50 mil, porque el sorteo lo ganó Sasson Sueta, así que vamos a comenzar a jugar con ella, ¿ok? Correcto. Ni modo, Raíl, a sentarse, vaya usted de palco y vamos a ver qué tanto puede disfrutar del programa y qué tanto lo deja participar Sasson. Vamos a jugar con vos por 50 mil bolivianos, 50 mil bolivianos que ponemos en juego noche a noche gracias a la regulación, fiscalización y control, por supuesto, de la AJ, Autoridad de Juegos. Sasson Sueta, estudiante de medicina. Medicina. De medicina. Sí. Paseña. Santa Cruz. Soy cruceña. ¿Naciste en Santa Cruz? Ajá. ¿Viviste mucho tiempo en La Paz? Me crié en La Paz hasta mis 18 y hace 6 años que vivo acá. Y ahora, porque ya que estás ahí en medio, entre el frío y el calor, entre el llano y la altura, la pasás bien, te gusta La Paz, te gusta Santa Cruz. ¿Qué es lo más lindo de La Paz? Ay, el paisaje. ¿Qué es lo más lindo de Santa Cruz? La gente. Muy bien. Bueno, o sea que en los dos lugares podés vivir tranquilísimo. Feliz. Perfecto. Sasha, si te ganaras esta noche 50 mil bolivianos, ¿qué harías con 50 mil bolivianos? Uy, con 50 mil bolivianos, primero que nada creo que mi carrera, mi madre y lo demás a disfrutar la vida. Perfecto. Sasha, ojalá podés disfrutar muchísimo con los 50 mil bolivianos y lo único que tenés que hacer es tomar buenas decisiones. Ok. Si ir con la pregunta o podés ir con el juego. El único detalle que tenés que tomar en cuenta es que podés, en todo el programa, elegir un máximo de 5 preguntas o 5 juegos. Ok. No podés hacértela saber o todo y tirarle 10 preguntas. No se puede. 5 y 5. Ok. Vamos a mostrarle a Sasha cómo tiene que hacer para llegar a los 50 mil bolivianos. Mira. Sasha, en la ronda número 1, si lográs responder la pregunta o si lográs vencer el juego, vas a conquistar el nivel número 1 por 100 bolivianos. En la ronda número 2, 250 bolivianos, así sucesivamente hasta llegar a los 50 mil. Lo malo es que cada vez que perdemos, eliminamos el premio mayor de la pirámide. Ok. ¿Qué tal está Sasha? Perfecto. Muchísima suerte. Vamos. Gracias. Comenzamos con Sasha Unzueta, que además de ser estudiante de medicina es modelo también, ¿no es verdad? Sí, modelo. ¿Son modelo? Independiente. Pero foto, pasarela, ¿qué? Foto. Foto. Sí. Bueno. Le vamos a sacar unas fotitos después. Bueno. Vamos con Sasha. Sasha pregunta. Fechas cívicas de países. ¿Ok? Ok. Fechas cívicas de países. El juego se llama Dedos de Rana. Ronda número 1 se juega así. Dedos de Rana. Para este juego, nuestro participante debe sumergir sus dedos en dulce de leche. Y luego lograr que en cada uno de ellos, quede adherida una pelota de ping pong. Su misión es retener las 10 pelotas simultáneamente por 5 segundos. Para superar esta prueba, cuentas con un tiempo de 90 segundos. Muy bien, Sasha. Momento de decidir. Decime. Fechas cívicas de países o Dedos de Rana. ¿De qué lado de la línea vas a estar? Ay, palo. No sé. ¿Qué dicen? Sasha, ¿qué hacemos? ¿De qué lado de la línea estás? Pablo, me voy para el juego. Se va para el juego. Aplauso para Sasha. ¡Aplausos! Vamos a ver cómo le va a Sasha. Sasha tiene 90 segundos y tiene que lograr que en cada uno de sus dedos se pegue una pelotita de ping pong. Va a poder usar el dulce de leche como pegamento. Y después tendrá que mantener las 10 pelotitas, una en cada uno de los dedos, de las dos manos, durante 5 segundos. ¿Ok? Comenzamos entonces, Sasha. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Metale, Sasha. Esto es con pringue. ¡Metele, metele, metele! A ver el público. ¡Le aplaude a Sasha! ¡Vamos! ¡Vamos! Te digo que Sasha lo tiene clarito el juego. ¡Bien, Sasha! Hasta ahora mucho mejor que varios que ha venido. ¡Vamos, Sasha! Espera, quiero ver yo. Se quedan 48 segundos. ¡Voy, voy! Sasha, estás bien. Tenés una en cada dedo. Hasta ahora estás bien. Tenés que mantenerlas en el área en 5 segundos. Con las palmas hacia abajo. Te quedan 34 segundos. ¡Vamos, Sasha! Está muy complicado cambiar de pelota. Te quedan 23 segundos. ¡Vamos, Sasha! ¡Uy! Se complicó la loba. Se complicó la loba, Sasha. Te quedan 18. ¡Sasha, te quedan 11! Tráele un pan para que lo unte con esa cantidad de dulce de leche que tiene. Te quedan 4 segundos. Bien. ¡Ay! Imposible. Sasha, no te puedo llegar. Lo estabas haciendo perfecto. Yo te piropeto. Ya te dije, lo estabas haciendo mejor que muchos. Y no me toquesis, Sasha. Es tan difícil. Es difícil. ¿Puedo pringarme un poquito? Puedo. Pringate, pringate. Sabes que poneme el tiempo. ¿Hay más pelotitas? Quiero jugar. Yo nunca jugué esto de pringarme. ¿Puedo jugar? Quiero pringarme, por favor. Sasha, ¿qué querés apostar que yo lo puedo hacer? ¿Qué apostamos? Si lo podés hacer, me das una segunda oportunidad. No, no puedo. No puedo dar una segunda oportunidad porque ya está listo y preparado mi amigo Raid Salas. Así que no puedo. Espera, yo estoy complicando a la producción. No, dale, préstamela, préstamela. Perfecto. Pasá, Padleto. Gracias, muy bien. Sáclalo este de acá. Muy bien, vamos a ver cómo me va. 90 segundos. Vos y tiempo. Decí tiempo, vos decí tiempo. Ya. Tiempo. Ahora sí, vamos a ver. No es tan fácil, oye. No, ¿eh? Dale, Pablo, dale. Hacé una mano primero. ¡No voy a fregar! Te quedan 40 segundos. Pero la fregué entera. Tranquilo, tranquilo. 29 segundos. Tengo tiempo, tengo tiempo. 29, dale. Relájate. Relájate, Shasha. Tengo tiempo, la estoy fregando, pero tengo tiempo. Tenés, de sobra. 15 segundos, Padre. ¿Cómo voy a conducir el programa después de este, Chiverío? No, la fregué entera. Bien. Dale, Pablo, dale. Tienes. Cuatro segundos. Tiempo. La fregué entera. Somos dos. Shasha, vos te vas a ir a sentar. Yo no, porque yo tengo que seguir haciendo el programa. ¿Sabés cuál es el problema? Lo vamos a cambiar este juego. A partir de la próxima semana no va a ser con dulce de leche, porque no, no queda duro. Va a tener que ser con algo que es más consistente. Se llama Fixer y te lo presenta María Fernanda Flor. Momento de hablar de Fixer. ¿Sabe usted que con el shampoo y el acondicionador son complementos para la limpieza y cuidado básico de su cabello? El cabello continuamente recibe muchas agresiones que dañan el cabello, así como mucha suciedad que debe ser eliminada para su cuidado. Pero hoy, Fixer for Men Duo ha juntado estas dos poderosas fórmulas en una sola. Lo que tenemos un mayor resultado homogéneo y de uso diario. Fixer for Men Duo. No se olvide. Así es con Fixer. Sería mucho más fácil ese juego y es mucho más fácil mantener el look, el peinado que vos querés, que vos necesitás. Por supuesto, no se mueve una mecha con... Mirá, tenés Fixer vos, ¿no? Tengo Fixer. ¡Hool estás ahí! Bueno, querido Raíz, tu turno. Chamboneo, Shasha y yo también, lo tengo que decir. Me confía en el juego. Lo parece muy, pero muy fácil y si vos cometés un error, ese complica. El primer error ya lo cometió Shasha y mirá lo que pasó. Acabamos de perder 50.000 bolivianos, pero Raíz, no se me desanime mi hermano, porque usted está jugando esta noche por 25.000 bolivianos. Muy bien, Raíz. Pregunta para él en la ronda número 2. Tipos de enfermedades del cuerpo humano. Mirá vos, esta pregunta para Shasha hubiera sido una máquina, porque ella está estudiando medicina. Vamos a ver qué tanto sabe medicina. El juego lo presenta María Fernanda. Tápala con el vaso. Este juego requiere de mucha concentración. Nuestro participante debe golpear la parte inferior de los vasos para lograr que con el giro queden boca abajo tapando la botella sobre la que se encuentran. Para superar esta prueba, debes lograr que al menos un vaso tape su botella. Muy bien, Raíz. Tipos de enfermedades del cuerpo humano o tápala con el vaso. Decime en la ronda número 2. ¿De qué lado de la línea vas a estar? Raíz. ¿Qué hacemos? ¿De qué lado estás? Pregunta. Se va la pregunta. Vamos, Raíz. Aplauso para él que elige la pregunta sobre enfermedades del cuerpo humano. Raíz, vas a tener 45 segundos para responder. Esperá que inicie tu conteo cuando yo digo tiempo. ¿Ok? Ahora le presentamos la pregunta a Raíz Salas, estudiante de comunicación social. Vamos a ver cómo le va con esta pregunta. ¿Tipos de enfermedades del cuerpo humano? Enfermedades agudas, enfermedades crónicas, enfermedades infecciosas, enfermedades hereditarias. Del otro lado tenemos, causadas por la presencia de microorganismos, aquellas que se heredan de los progenitores, aquellas con un periodo de duración breve, pueden extenderse durante un largo periodo de tiempo. Comenzamos. Comenzamos, Raíz. 45 segundos, tiempo. Silencio, silencio el público. Esa pregunta era para Sasha, me dice, quien ahora está sentada en la banca de suplentes. Enfermedades hereditarias son aquellas que se heredan de los progenitores, perfecto, tiene mucha lógica, 22 segundos quedan. Enfermedades infecciosas, pueden extenderse durante un largo periodo de tiempo. Enfermedades crónicas, aquellas que con un periodo de duración breve. Te quedan 7 segundos, si querés cambiar algo lo podés hacer. Señor director, por favor, la respuesta de Raíz es... Te ves, Raíz. A mí me pongo contento de que no, no, porque yo la chunté nada más, pero... Raíz, la chamboneada de este viejo ahí estaba, a ver, mira. Enfermedades agudas, viste, periodo breve. Crónicas, largo tiempo. Infecciosas, microorganismos. Doctor Fernández, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas noches. Señor Raíz, mi hermano, vaya a sentarse. Ahora, vuelve al protagonismo de la línea divisoria, la doctora Unzueta. Doctora, ¿usted sabe en qué rama de la medicina se quiere especializar? Eh, quisiera cardiocirugía o neurocirugía. Miércoles, todo muy complicadito. Un poquito. Yo quería que usted me diga neonatología, para recibir a los bebés, a esos hermosos. Y si así lo hace, usted que tiene su bebé hermoso, tiene que darle lo mejor. Por eso, Pequeñín nos acompaña con este concepto. Sabemos que mientras tu bebé duerme, crece y se desarrolla. Por eso nadie cuida su sueño como Pequeñín. Que tiene una capa que absorbe más rápido, evita filtraciones y lo mantiene más sequito, gracias a su gel súper absorbente. Dándote a ti y a tu Pequeñín, muy buenas noches. Tus pañales Pequeñín vienen con un práctico empaque individual y diseños súper divertidos. Además, los pañales Pequeñín son súper anatómicos. Gracias a su sistema PatoFlex, ajustan perfectamente el cuerpecito del bebé, para brindarle toda la comodidad que tu Pequeñín se merece. Con Pequeñín Extra Comfort, un solo pañal es igual a muy buenas noches. Hagámoslo juntos, Pequeñín. Ahí está el consejo para las mamás que tienen a esos retoños muy, pero muy chiquititos. Quiero aprovechar de mandarle un abrazo, un saludo a mi amiga Daniela Ortiz y mi amigo Leo Suárez, que están con brunito bien chiquitito y que están, por supuesto, adublándolo con Pequeñín. Qué hermoso. Te voy a mostrar cómo anda la cosa. Ok. Empezamos muy mal, Sasha. De entrada vos te timbraste 50.000 bolivianos y después vino Raid. Y peor fue el remedio que la enfermedad. Te timbró 25.000. Ahora, nos queda mucho camino, pero si estás acertada, si tomás buena admisión a partir de este momento, vas a ganarte esta noche ¡10.000 bolivianos! Vamos rapidito. La pregunta tiene que ver con frases fresas y su significado. ¿Sabés cómo es una frase fresa? No. ¿No? Yo hubo esa frase burlesca, ¿no? ¿Burlesca? Sí. No sé cómo decirte alguna, pero... No sé, fresa me suena a cursi. Sí, como por ejemplo, no sé, como decir, no sé, busca un bosque y piérdete. Ah, ok. ¿No? O sea. Eso sería, digamos, esto. ¿No? Ok. ¿Ubicas? Lo ubico. Más o menos sería eso. Ahora sí. El juego se llama Sin Contacto. Se juega así. Sin Contacto. En este interesante juego, nuestro participante debe hacer circular un anillo alrededor de una serpentina de metal, sin permitir tengan contacto entre sí. Para completar esta prueba, dispones de dos intentos. Muy bien, veamos cómo le va a Sasha a un subeta en la ronda número 3 para conquistar el nivel de 100 bolivianos. Sasha, ¿de qué lado de la línea vas a estar? ¿Juego? Sasha, pregunta o juego. ¿Qué hacemos? Pablo, me voy para la pregunta. Se va a la pregunta. Aplauso para Sasha. Un subeta. Frases, fresas y su significado. Veamos, a ver si está la del bosque y piérdete. A ver, ponela. Ahí está la pregunta para Sasha. Haz clic y minimízate. Nada que ver. Ahí está, mirá. Ve a un bosque y piérdete. Buenísima onda, güey. ¿Qué significa? Una persona que es de su agrado. No te quiere volver a ver. No tiene relación con lo que se está hablando. Quítate de mi vista. Sasha. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ay! Haz un clic y minimízate. Quiere decir, quítate de mi vista. Nada que ver. No tiene relación con lo que se está hablando. Ve a un bosque y piérdete. No te quiero volver a ver. Buenísima onda. Es una persona que es de su agrado. Te quedan 16 segundos. ¿Quieres cambiar algo? Revisalo. No, 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 no. Un bosque y piérdete. Creo que está bien. Me arriesgo. Ay, ay, ay. Se acabó el tiempo. Señor director, la respuesta de Sasha es... ¡Correcto! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Sasha, además de modelo y futura doctora, es bien fresa. O sea... Oye, entiende perfecto a esta cuestión. Bien. Vamos a la ronda número 4. Vamos. ¿Ok? La pregunta es sobre bestsellers y sus autores. ¿Te gusta leer? Me toca leer. Me toca leer. Bestsellers y sus autores. El juego. María Fernanda, adelante. Melos. Aquí nuestro participante debe de colocar miel en sus labios y lograr sacar 10 besos de entre los maniquíes que tiene al frente. Debes desprender los besos uno a uno, utilizando las manos únicamente al momento de dejar los besos en la mesa. Para superar esta prueba, cuentas con 50 segundos. ¡Vamos! 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 50 segundos para lograr que los 10 besos que están repartidos en los maniquíes terminen en la mesa, utilizando únicamente miel y tu boca. 45 segundos para responder sobre bestsellers y sus autores. ¿De qué lado de la línea vas a estar, Sasha? Bueno. Sasha. ¿Qué hacemos? Pablo, me voy para el juego. ¡Se va para el juego! ¡Aplausos para Sasha! Para mí que Sasha hoy no almorzó y no cenó. No. Porque cuando hubo dulce de leche se fue para el juego. Ahora que hay miel, le mete al juego. Te digo, ni pongas el de la manzana porque le va a meter al juego también. Sasha, mucha suerte. Tenés 50 segundos. Tenés 50 segundos. Repito, a partir de este momento, ¡tiempo! ¡Vamos, Sasha! ¡Démosle un aplauso a Sasha! ¡Vamos, Sasha! ¡Vamos, Sasha! ¡Movelo los besos con tu boca! ¡Recorrelo! Tiene el primero. ¡Vamos, Sasha! ¡Son 10! Tenés que acelerar. ¡Más miel, Sasha! ¡Más miel, Sasha! ¡Más miel te hace falta! ¡Vamos! Tenés que acelerar. Te quedan 16 segundos y 8 besos. Tiene el tercero. Te quedan 3 segundos. ¡Tiempo, Sasha! No te puedo creer. No sé. Ponenle después unos maniquíes hombres para que se inspire, viejo, por favor. Claro, le ponen a la chica y no le dan como que... No, no había feeling. Sasha, no había feeling. Sin feeling o con feeling vas a tener que ir a sentarte. Vuelve. Al ruedo vuelve. Aquí, al momento principal, al lugar principal de la línea divisoria. Mis amigos, Rachel. ¡Aplausos! Consejo de María Fernanda. Adelante, por favor. ¿Ya probaste la nueva Nosotras Buenas Noches? Ahora son más largas y 40% más anchas atrás para mayor cubrimiento y total fijación. Y una zona antiderrames para máxima protección. Así no importa cuánto me muevo durante la noche. Puedo dormir tranquila y segura. Con Nosotras Buenas Noches son buenos días. Y para protegerte del uso de baños públicos, la humedad, el sudor y posibles olores, cada vez que te bañes utiliza tu jabón íntima Nosotras Natural. Para Nosotras, Nosotras. Muy bien, Nosotras para que las damas y las mujeres estén cómodas y seguras. Por supuesto, Nosotras las acompaña en esos los días más difíciles. Bueno, señor Raíz Salas, el protagonismo del programa es suyo a partir de este momento. Le pido no chambonemos más, por favor. Porque todavía hay un muy buen premio que te podés ganar. Mirá, Raíz Salas sigue jugando con nosotros. Tiene el control del juego, el control del programa. Nos vamos a ir al primer corte. Y cuando volvamos, juega Raíz por 5.000 bolivianos. Muy bien, Raíz, estamos listos para jugar con vos la ronda número 5. Te voy a presentar rapidísimo la pregunta y el juego. La pregunta tiene que ver con palabras de gran tamaño y su significado. Palabras largas, palabras grandes, ¿ok? El juego se llama el rompecoco. Rompecoco. En este juego, el participante deberá estar con la mayor concentración posible para armar un rompecabeza de 15 piezas. El tiempo para que puedas hacerlo es de 55 segundos. Raíz está jugando para llegar hoy a los 5.000 bolivianos. Empezamos por 50.000, pero algunos errorcitos nos tienen jugando por 5.000 bolivianos. Muy buen premio para Raíz. Raíz, decime. Pregunta sobre palabras grandes y su significado. Juego del rompecoco. Presentado por Inva. ¿De qué lado de la línea vas a estar? Pregunta. Quiero decir, Raíz, ¿qué hacemos? Voy para el juego. Se va para el juego. Aplauso para Raíz. Vamos. Raíz, 55 segundos. El tiempo en pantalla y comenzamos. Si quieres referencia de la imagen, la tenés en la pantalla que está a mis espaldas, ¿ok? Comenzamos. Tiempo. Vamos, Raíz. 55 segundos para armar este rompecabezas de 15 piezas. Va muy bien, Raíz. Le quedan 37 segundos. Raíz, metíle bala que quedan 25 segundos. Vamos, Raíz. Raíz, te quedan 13. 5 segundos, Raíz. Raíz. Mi hija sabe que cuando se armó rompecabezas se comienza por la esquina, viejo. Después los bordes y de ahí el medio, lo más fácil. Puta, Zahid, ¿qué has hecho de tu vida y de tu plata? Raíz, ¿qué te puedo decir? Anda a sentarte, vuelve acá. Ya, ya un suelta. La doctora, vamos. Dos horas. Doctor. A partir de este momento, tiene que estar una bala, usted una flecha. Ay, Dios. Porque mire, nos hemos tirado mucha plata ya. Empezamos a las 9 de la noche jugando por 50.000 bolivianos. Mostrale, por favor, la pirámide en qué anda. Ahí está, mirá. Ay. Tiene todavía la chance de ganar 2.500 bolivianos. Pero lo que me preocupa es que estamos lejos. Recién acumulamos 100. 100. ¿Ok? Así que tenés que estar, pero una máquina. ¿Ok? Muy bien. Señoras, señores, estamos listos para darle el consejo que hay que darle hasta ahora de la noche. Cuando usted está con hambre y con ganitas de cenar, si no preparó nada todavía, no se preocupe. En 5 minutitos la cena lista. Mirá. Ahora voy a hablarles de Inba. Con sus milanesas, nuggets, top chicken, hamburguesas, alitas, chicken fingers, sabores únicos para ti. Disfruta Inba, sabor tradicional, con su nueva imagen. Calidad que pesa. Cuando te decía que en muy poquito tiempo podés tener la cena lista, es porque Inba piensa en vos, en tu comodidad y en el sabor de tu cena, por supuesto. Y por eso tienes los nuggets que están listos para estar ahí en tu boca en minutos. Muy bien. Sasha, ya te presenté a lo que podés llegar. 2.500 bolivianos. Pero falta, así que no hay... Te diría, falta una ronda, estaríamos tranquilos. No, pero faltan cuatro, cinco rondas. Así que tenés que estar acertada en todo lo que queda, ¿ok? Pregunta sobre nombres verdaderos de los artistas famosos. ¿Ok? El juego, el pajarito. Pajarito. En este juego, el participante debe tomar un maní con la boca y colocarlo sobre una bombilla o sorbete que se encuentra clavado en un recipiente lleno de gelatina. Para completar la prueba, debes colocar en total seis maníes en seis diferentes bombillas, en un tiempo total de 50 segundos. ¿Lista, Sasha? ¿Lista, Sasha? Se inclina a Sasha. ¿De qué lado de la línea vas a estar, Sasha? ¿Qué hacemos, Sasha? ¿Pregunta o juego? ¿De qué lado de la línea estás? Pregunta. Se va a la pregunta. ¡Aplausos para Sasha! ¡Un suelta! Vas a tener 45 segundos. Veamos cuáles son los artistas y cuáles esos nombres verdaderos, reales. Adelante, por favor. La pregunta dice así. Bruno Mars, Charlie Sheen, Marc Anthony, Tabu, The Black Eyed Peas. Los nombres, Carlos Irwin Esteves, Marco Antonio Muñiz, Jaime Luis Gómez, Peter Jean Hernández. 45 segundos. ¡Tiempo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Nuestra participante, la doctora dice que Charlie Sheen es Carlos Irwin Esteves, que Bruno Mars es Peter Jean Hernández, que Marc Anthony es Marco Antonio Muñiz. Y Tabu, The Black Eyed Peas. Se quedan nueve segundos. Creo que hice cualquier cosa. Tuviste dudas entre Bruno Mars y Tabu. ¿Los otros dos estás segura? No. ¿No? Yo sí estoy seguro, te cuento, de esos dos. A ver, veamos. La respuesta es... La suerte, la suerte. La suerte. ¡Correcto! ¡Bien la tinca, Sasha! Muy bien la tinca, perfecto. Me tincó. ¿Te tincó? Sí, sí, no tenía idea. Qué bueno. Yo no tengo idea de lo que viene, pero sé que Mario Fernanda tiene un muy buen consejo. Adelante, por favor. Pablo, ahora les voy a hablar de Rush Energy, que es una bebida energética con un delicioso y refrescante sabor frutal. Te acompaña en tus locuras, refresca tu salida y te da energía para que el cansancio no pueda robarte los mejores momentos. No Stop, súbete la energía con Rush. Así es, momento de la energía, Rush Energy, Non Stop, para no parar y eso es lo que necesitamos en este momento, Sasha, no parar. No parar hasta la cima, hasta los 2.500, ¿ok? Ok. Suerte con lo que viene. Ronda número 7, Sasha. La pregunta es sobre inventos importantes y sus creadores. Inventos importantes y sus creadores. Por ejemplo, como estudiante de medicina, ¿sabés quién inventó, no sé, la penicilina, por ejemplo? Ni idea. ¿Quién habrá sido? Pero qué tipango, ¿no? Tipango. El juego se llama El Dulcero. Mirálo. El Dulcero. En este juego, nuestro participante debe equilibrar un dulce en la parte superior de un sorbete mientras lo sostiene con la mano. Una vez hecho esto, deberá recorrer una distancia de 3 metros sin dejar caer el dulce en el trayecto y luego depositarlo en la mesa. Para superar esta prueba, debes lograr trasladar 4 dulces en 45 segundos. Muy bien, ronda número 7, veamos de qué lado de la línea vas a estar. ¿Puedo? ¿Puedo? La pregunta es sobre los inventos importantes y sus creadores. El Dulcero te pide trasladar 4 dulces al final del recorrido en una bombilla. ¿De qué lado estás, Aya? ¡Se va para el juego! ¡Aplausos! Me dice nuestra participante que se va a quitar los zapatos. Puede hacerlo, por supuesto. Échale nomás. Se va a quitar los tacos para estar más firme, para no temblequear. Porque me dijo que es primera vez que se pone taco, así que está medio chusa. Mentira, es modelo, se pone taco todo el tiempo. Pero para caminar tranquila lo va a hacer sin taco. Sasha, tenés 45 segundos. Tienes que trasladar 4 dulces hasta el final, ¿ok? 1 a 1 y en la parte superior de la bombilla. ¿Correcto? ¡Comenzamos, Sasha! ¡Tiempo! ¡Vamos! Tienes el primero, vamos rapidito, Sasha. Segundo, ¡vamos! Sasha, tenés que bajar para colocar el dulce. Tenés que bajar. Vamos rapidito, te quedan 18 segundos. ¡Vamos! Dos segundos. Tiempo. Lamentablemente, sin taco, agárrenlo a los tacos, póngaselo en el hombro. Se queda así como si fueran chuteras y vaya a sentarse. Vuelve al centro del programa, al dominio de la línea divisoria, Raíl Chala. Ya pues, hermano, viejo, por favor, mostrale a Raíl lo que se puede ganar. Please, te lo ruego, Raíl, ganémonos esto, ¿sí? No sigamos perdiendo plata, te lo imploro, te lo pido, mirá. Estamos en 250 bolivianos nada más. Podés llegar esta noche a ganarte... ¡1.500 bolivianos! Vamos a charlar una cosita hoy y ahora, pero antes, María Fernanda va a charlar con usted que está en casita. ¿Sabes cuál es el sonido de los desodorantes para hombres? ¿Y sabes cuál es el sonido del nuevo Nivea Sensitive Protect? Eso sí es fácil. La diferencia con Nivea Men Sensitive, tus axilas estarán siempre protegidas. Nivea Men Sensitive, 48 horas de protección y con cero alcohol. Muy bien, gracias a Nivea por acompañarnos en la línea divisoria con este producto que es espectacular. Un desodorante para hombres que te protege hasta 48 horas. Así que, buen año. Raíl, nosotros nos vamos a ir a un corte, al segundo, ¿ok? O cuando volvamos, vos vas a estar acá para decidir si vas al juego, si vas a la pregunta. Y en tres rondas más, ojalá que estés aquí al final. Y te gané esta noche ¡1.500 bolivianos! ¡1.500 bolivianos! Ya volvemos con la línea divisoria. ¿Qué más haría si juntamos nuestros lados? Helado inteligente, helado fashion, helado tierno, helado sexy. Los nuevos helados PIL tienen lo mejor de dos lados, helado saludable y helado divertido. Llegaron los helados PIL a toda Bolivia. Hechos con la mejor leche y con jugos de frutas naturales. Helado delicioso, helado al bendición, helado saludable y helado divertido. Helado SPIL, el alimento hecho helado. Aprovecha esta oportunidad que Samsung y Dager tienen para vos. Comprá tu aire acondicionado desde 400 dólares en Dager. Recibe asesoramiento especializado y dos años de garantía. Disfruta de esta oportunidad desde octubre en todas las sucursales Dager. Soy Samsung, soy Smart. ¡Delicioso! ¿Se te antoja? Los mejores bocaditos de pollo son de Inva. Inva, sabor tradicional, nueva imagen. Una sábana manchada puede arruinar todo tu día. Nosotras Natural, buenas noches. Gracias a que es más larga y ahora 40% más ancha, te dará más horas de protección durante toda la noche. Confía en la protección de Nosotras Natural, buenas noches. Para nosotras, nosotras. Luxor Automotors. Es representante exclusivo para toda Bolivia. De las más prestigiosas marcas de vehículos de lujo del mundo. Porsche, Land Rover y Jaguar. En Luxor Automotors, usted encontrará el vehículo que siempre soñó y con crédito directo. Luxor Automotors. Con oficinas en Santa Cruz, tercer anillo externo entre Canal Isuto y Avenida San Martín. Y en La Paz, Avenida 20 de Octubre, esquina Macario Pinilla. Las mujeres ahora tienen la palabra. Tienen su espacio. Diferentes puntos de vista. Palabra de mujer. De lunes a viernes a las 14. Romeo y Julieta. Ah, ¿no quieres mucama? No. No hay casamiento. ¿Qué? Lo que escuchas. ¿Qué me estás usando? Ah, no. Puede ser, sí. ¿Cómo vos hiciste conmigo? A las 19, solo por Péate. Continuamos con La Línea Divisoria. Muy bien, Raíz, ronda número 8. Te voy a presentar la pregunta y el juego para ir rapidito a los bispes. Directo a la plata, directo a jugar y a tratar de ganar los 1.500 bolivianos. La pregunta para Raíz tiene que ver con el significado de los refranes. El juego se llama Embocar la tapa. Embocar la tapa. Para este juego, el participante contará con tres intentos para lanzar y embocar dentro de un vaso o copa, por lo menos una tapa o corcho, haciéndolos rebotar en el área marcada de la mesa. Muy bien, Raíz, tenés la pregunta sobre el significado de los refranes. El juego es... Embocar la tapa. Se me fue el nombre, mirá. Estaba pensando en lo que tenías que hacer, embocar la tapa. Ahora, decime, ¿de qué lado de la línea vas a estar? Pregunta o juego. Raíz, ¿qué hacemos? Pregunta o juego. Pregunta. Se va a la pregunta. Vamos, Raíz y los refranes, entonces. Raíz, dame un segundo, porque María Fernanda tiene que darle un consejo a todo el país. Y luego vamos con la pregunta sobre el significado de los refranes. Llegó el momento de celebrar, el momento de hacerte fan, porque los bolivianos tenemos nuestra salsa. Salsas Cris, las salsas que hicimos parte de nuestra familia para reír, celebrar y compartir. Hazte fan de la tricolor, hazte fan de las salsas Cris. Aquellas que devoramos en cada oportunidad, porque somos fans de las salsas número uno de los bolivianos. Voy a degustar las deliciosas salsas Cris. La salsa de los bolivianos, el sabor de los bolivianos, hacerte fan de Cris, ya mismo como somos todos nosotros aquí presentes. Como lo es Raíz Salas, que está preparado para la pregunta. Raíz, como todas las preguntas, vas a tener 45 segundos, ¿ok? Le mostramos, por favor, señor director, el contenido de su pregunta. Ahí va, mirá. Raíz, significado de los refranes. A río revuelto ganancia de pescadores. Carne que se lleva el gato, no vuelve al plato. Roma no se hizo en un día. Perro que ladra, no muerde. Los significados. A veces las personas hablan más de lo que actúan. Se puede sacar provecho aún de los momentos difíciles. No es bueno prestar cosas, porque ya no son de vueltas. Nada que valga la pena es sencillo. Mirá vos, los significados. 45 segundos. Tiempo. Vamos Raíz. Raíz dice que... Roma no se hizo en un día, significa que nada que valga la pena es sencillo. Raíz, te quedan 20 segundos. Carne que se lleva el gato, no vuelve al plato. Significa que no es bueno prestar cosas, porque ya no son de vueltas. Te quedan 10 segundos. Perro que ladra, no muerde. A veces las personas hablan más de lo que actúan. Y faltando 3 segundos, dice que a Río, revuelto ganancia de pescadores, se puede sacar provecho aún de los momentos difíciles. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Bueno, con esa seguridad vamos a ver si el director también dice que está seguro. La respuesta de Raíz es... ¡Correcta! ¡Vamos Raíz! ¡Venganse por acá mi amigo! Bien Raíz. Te voy a mostrar la pirámide de premios después de este consejo. María Fernanda, adelante por favor. Atrévete con Seafruit, una bebida cítrica natural en dos sabores, naranja y granadilla, distribuida por Aje Bolivia. Toma Seafruit, aprovecha y participa de la campaña Atrévete a Cantar con Seafruit. Toma Seafruit y encuentra bajo la etiqueta tu código oculto. El mismo que podrás introducirlo a nuestra fanpage atréveteconseafruit.com y puedes ganarte gorras, polos, canguros, descargas de edad de yankee y mil productos gratis. Lo mejor de Atrévete con Seafruit es que puedes participar en el sorteo para viajar a Puerto Rico y conocer a Daddy Yankee. Atrévete con Seafruit. Qué bueno que son los jugos de Seafruit. ¿Probaste ya Seafruit? Sí, buenísimo. ¿Probaste? ¿La verdad lo probaste? Sí, de verdad. No me la charlé. No, en serio. ¿Qué sabor probaste? Tiene sabor durazno, naranja, algo así. Es una mezcla rica. Mirá, jugo buenísimo. Buenísimo. Son jugos que están disponibles para vos, para tus chicos que los llevan al colegio. Son riquísimos. Raid, quedan dos rondas. Esta que viene es muy importante porque si perdés en esta ronda le vas a entregar toda la responsabilidad y la chance de ganar a Sasha. Si ganás esta última ronda, vos sos el único que tiene la chance de ganar y depende única y exclusivamente de vos. Mirá cómo está la cosa. Ya acumulamos 500 bolivianos y en las dos rondas siguientes, si ganaste podés ir con 1.500 bolivianos. ¿Ok, Raid? Correcto. Vamos a presentarle la pregunta a nuestro participante. La pregunta dice sobre nombres químicos de productos comunes. ¿Ok? Nombres químicos de compuestos comunes. El juego se llama la bandejarada. Bandejarada. Para este juego, nuestro participante debe trasladar una bandeja con 7 agujeros y 7 pelotas de ping pong. Desde un punto A hasta un punto B, sin dejar caer ninguna. Para completar esta prueba, cuentas con 3 intentos. Muy bien, Raid, ya saben lo que te tiene preparado la línea divisoria. La pregunta y el juego. Decime de qué lado de la línea vas a estar, Raid. Ronda número 9, ronda muy importante. Lo veo para la pregunta, después lo veo para el juego, no tengo idea. Decime, Raid, de qué lado estás. Estoy nervioso, estoy nervioso. Me voy para el juego. Se va para el juego. Vaya entonces, vamos, Raid. Muy bien, Raid. Te voy a pedir que lo hagas de ese lado el recorrido, ¿ok? De ese lado. Muy bien. Podés agarrar la charolita y tenés que levantarla por encima del hombro para recién subir. ¿Ok? ¿Correcto, Raid? Correcto. Bueno, comenzamos. Tiene 3 intentos. Y arranca. ¡Ya! ¡Vamos, Raid! Por encima del hombro, Raid. Perfecto. Ahora podés subir y trasladarla. Tranquilo, tranquilo, Raid. Se cayeron todas las pelotitas. Ya viene María Fernández y nos ayuda. Perfecto. Raid, tenés tu segundo intento. Vamos, Raid. Este aplauso para nuestro participante. ¡Vamos, el público! Segundo intento. ¡Ya! ¡Vamos, Raid! Ronda número 9. Para llegar a la ronda número 10 con el control absoluto del juego y la posibilidad de ganar mentimientos. Por encima del hombro, Raid. Perfecto. Va bien, Raid. Va muy bien. ¡Aplauso! ¡Venga, por favor, Raid Salas! Este odiante de comunicación social, mi futuro colega, va a tener el control del juego en la ronda número 10. Raid, nosotros estamos listos para irnos a un corte, Raid. Cuando volvamos, vos vas a tener la chance de ganar 1.500 bolivianos. Antes de irnos al corte, tenemos este consejo de María Fernanda Flores. Porque pensando en tu salud, Pil te presenta Soda Fruit. La única bebida de frutas gasificadas, sin conservantes, sin colorantes, sin cafeína y sin edulcorantes. Con 30% menos de azúcar, con añadidos de fibras naturales que mejoran el sistema digestivo y enriquecida con vitaminas C y E. Disfruta de un placer saludable 100% natural. Y con añadido de gas, Soda Fruit explota lo natural. Muy bien, nos vamos al corte entonces hablando de Soda Fruit. A lo natural de las frutas le pusimos lo divertido del gas. A lo natural de querer ganar platita le pusimos lo divertido de jugar y de responder. Por eso la línea divisoria, hoy para Raíz Salas, tiene la chance de entregarle 1.500 bolivianos. No se mueva, ya volvemos. Señoras, señores, estamos en el último bloque del programa, listos y preparados para que Raíz Salas pueda ganarse hoy 1.500 bolivianos. ¿Qué tiene que hacer? Vencer esta última ronda nada más. Puede elegir pregunta o puede elegir juego. ¿Ok? Ok. Te voy a presentar la pregunta en esta última ronda. Tiene que ver con cantantes latinos y sus géneros. El juego se llama El Calis. El Calis. Para este juego, nuestro participante debe construir una pirámide invertida, utilizando 10 latas y 4 placas de diferente tamaño. Para superar esta prueba, debes estructurar la pirámide en 4 niveles, teniendo como base una de las latas. Dispones de un tiempo de 45 segundos. Muy bien, Raíz, ronda número 10. Tengo que darle la mala noticia a Sasha de que ya ella no puede ser, por ejemplo, hoy la única ganadora de la línea divisoria. Ya no depende de vos, Sasha. Te pregunto, si dependiera de vos esta última ronda, ¿qué elegirías? ¿Te vas a la pregunta de cantantes latinos y sus géneros o te vas al juego El Calis? Me iría al juego, Pablo. Te irías al juego. Sasha, vamos a ver si Raíz piensa como vos. Raíz, ¿de qué lado de la línea vas a estar? Mil quinientos bolivianos, Raíz. Raíz, ¿estás de acuerdo con Sasha, sí o no? Te vas a la pregunta, te vas al juego. ¿Qué hacemos, Raíz? Me voy para el juego. Se va para el juego. ¡Aplausos! Bien, Raíz. Tenés un tiempo de 45 segundos para armar esa pirámide invertida. Arrancás con una tablita, una lata, tabla, dos latas, tabla, tres latas, tabla, cuatro latas. Le voy a pedir a Sasha un sueta que me acompañe. Venga, Sasha, por favor. Y esté a mi lado para celebrar por Raíz en caso de que él gane. Y si no, por supuesto, para que hagamos la última chance. Sasha, no depende de vos. Todavía tenés una posibilidad. Vamos a ver si será o no. Raíz, 45 segundos. ¡Tiempo! ¡Vamos! Raíz, te quedan 32 segundos. Te quedan 22. Raíz, te está faltando una lata. Te está faltando una lata, Raíz. Te quedan 11 segundos, viejo. Te quedan 8. 4 segundos, 2, 1. Tiempo. 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 No te puedo creer. Raíz, te voy a decir, no tengo dudas de que no estuviste en el tiempo. Estuviste fuera de tiempo, pero voy a pedir la repetición para que vos te quedes tranquilo. Vení, Raíz, de aquí, por favor. No te puedo creer, Raíz. Por una nada. Una distracción. Ahí le faltó una lata y eso le restó tiempo. Veamos, por favor, para que Raíz te quede tranquilo y que esté en casa también. ¿Lo hizo dentro del tiempo o no? Ahí, mira, quedan 3. Quedan 2, 1. Tiempo. Raíz, lamentablemente no se pudo ganar 1.500. Pero no está todo perdido. Sasha, volvés al juego. Pero Raíz también tiene su chance. Esto se llama la última chance y ahora son socios. Pueden ganar lo que han acumulado hasta el momento, que son 1.000 bolivianos, en sociedad. 500 para Sasha, 500 para Raíz. Le voy a presentar el juego y la pregunta. Y vamos a ver qué hace cada uno. Si los dos consiguen vencer, gana la plata. Si uno de los dos falla, no hay ganadores en la línea divisoria de hoy. Muy bien. El juego se llama... Perdón, no, primero la pregunta, disculpen. La pregunta. Identidades secretas de superhéroes de cómics. El juego. Preséntelo, por favor. Para conquistar esta prueba, el participante debe estar sentado en el sofá ubicado en el espacio de juegos. Luego debe tomar el mazo de cartas y lanzar una a una hasta lograr que cada sombrero quede con una carta adentro. El juego se completa cuando hayas introducido las 5 cartas en los 5 sombreros. Tu tiempo para esta prueba es de 90 segundos. Te digo, hasta los aplausos a medias ahí porque todos ya hacíamos ganador a Raíz. Raíz, olvídate, ya está en el pasado, olvídate. Ahora enfócate en lo que viene porque todavía podés ganar un poquito de plata. Chicos, la ronda de la última chance les pregunta, ¿de qué lado de la línea van a estar? Muy bien, chicos. ¿Qué decidieron? ¿De qué lado están? Yo voy para el lado de la línea. Sasha se va para el juego. Raíz se va. ¡La pregunta aplauso! Muy bien, vamos a ir primero con Raíz y la pregunta de superhéroes. Adelante, señor director, por favor. La pregunta tiene que ver con las identidades secretas de los superhéroes de cómics. Clark Kent, Bruce Wayne, Diana Prince, Harold Jordan. Los superhéroes, Linterna Verde, La Mujer Maravilla, Batman y Superman. Comenzamos, 45 segundos, silencio todo mundo. ¡Tiempo! La Mujer Maravilla, la Mujer Maravilla, y Harold Jordan, Linterna Verde. Está revisando. Te quedan 10, 13 segundos. ¿Seguro? Seguro. Te quedan 5 segundos, no vas a cambiar nada. Bien. Ya no podés cambiar. Nos vamos para allá, vení, acompañáme. Vamos, vení. Venga, Raízalas. Quédate por acá, Raíz. El momento ahora es de Sasha Unzuelo. Si tu pregunta está correcta, no lo vamos a averiguar todavía. Y Sasha gana, podemos ser los ganadores a mitades de mil bolivianos. Si Sasha no puede con el juego, no importa qué haya pasado con tu pregunta, ya no son ganadores. ¿Ok? Ok. Sasha, mucha suerte. Tenés 90 segundos para el mago. Comenzamos. ¡Tiempo! Vamos, Sasha. Vamos, Sasha. Vamos, el público. Vamos, Sasha. Eso, esa mejor. Vamos, Sasha. O muy fuerte. Ahí está, perfecto. Vamos, Sasha, vamos. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, Sasha. Tiene tres. Vamos, Sasha. Me quedan dos, hombre. Te tengo mucho tiempo. Dale, Sasha, dale. Cuidado que te cae la santa, Sasha. Tiene cuatro. Vamos, 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 Sasha. Bien. Cinco. Vamos, Sasha. Venga, Sasha, por aquí. Vamos, vamos, vamos. Excelente. Bien, Sasha, por Dios, Dios. Qué nervioso. Que estuvo emocionada. Venga. En el primer sombrero te tardaste una eternidad. Pensé que no ibas a poder y después te viste en la máquina. Lo sé, qué pasó. Sasha, dame la mano. Querido, mucha suerte. Si la pantalla que está al fondo nuestro se ilumina con el color verde, entonces han sido ganadores en Sociedad de Mil Bolivianos. Señor director. Las identidades secretas de los superhéroes, ¿están correctas? ¡Correcto! Muy bien, Sasha, bien, Raíl. Bien. Vinieron para ganarse 50.000 bolivianos ellos solitos. No pudieron. Tuvieron una noche difícil con algunas cositas complicadas. Y María Fernanda Flores nos trae el cheque para ellos, para ambos. ¡Por Mil Bolivianos! ¿La pasaste bien, Raíl? Sí, la pasé excelente. Muchas gracias. Nosotros también como. Muchas gracias por venir. Sasha, ¿la pasaste bien? Increíble. Me alegro un montón. Gracias. María Fernanda, ¿la pasaste bien? Yo también. Espero que usted en casita también la haya pasado excelente. Nos vemos mañana, como siempre, a las 9 de la noche. ¡Chau, Bolivia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!